Flor de mi sueño adorado, en verde selva nacida Mi verso de despedida en Dutama y Pajá Dolor profundo ahora, al tiempo de mi partida Imposible mi querida, a la serupeyata El destino maldito y cuelga en su ala maserupí Jamón grande de huí, o tú me sembo güey Ay, que a tu un tebe y seño tú, ya le sabes la no a ver Aúpera y Pajama, quiero verte ser tu pasé Música Cuando en la oscura noche, en duro de novedame Otro ítem hay maracasado, en boñe, en dereco, en mí Aúpera y que en aremí, se de ver a Icunimbo pambúeisa A ser de epigua y saiteisa, de benguarante voy Adiós mis flores, en otros brazos gozando A cenata llorando, roja y tu hijo a tu en mí Ay, potámarante feliz, durante toda tu vida Adiós ante mi querida, me voy llorando por ti Música Música